Lo trae uno por naturaleza, ese instinto, dicen, llaman instinto asesino, que lo tocas, no lo dejes vivir, porque si no, él te lo va a hacer. Ya tenías la presa y no lo ibas. Pero tenía la fortuna de tocar, yo veía la sangre en la cortadora y sobre eso, vamos a machacarla. Me acuerdo que con Kimo, no, con Kimo Furosawa, lo tuvieron que vendar porque le abrí de la ceja hasta aquí, toda completita y se veía lo que es el cráneo. ¿Ese en dónde fue? En Tokio, Japón. En Tokio también. Entonces me acerqué y me dijo un manejador, o don Lupe Sánchez, no recuerdo quién, no, don Lupe Sánchez, eso que hiciste quiere decir que tu carrera ha terminado. ¿Por qué? Porque te dio pena, tú eres de que les das allá y los machacas, les das una vez quiero que salga por cerebro, eso está marcando el final de tu camino. Y efectivamente, palabras sabias.